¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos? Nuevamente yo. Y bueno, dándole continuidad a este tema de la utilización de campañas con la optimización de presupuesto como lo es esta campaña que tenemos aquí y que les mostré anteriormente. Quería darles un rápido y pequeño tip acerca del uso de este tipo de campañas. En muchas ocasiones cuando utilizamos estas campañas CBO, como se le llama comúnmente, nosotros no limitamos los gastos y dejamos que en algunos casos Facebook nos tome al azar a qué conjunto de anuncios darle presupuesto. Y hay ocasiones en las que todos los conjuntos de anuncios no alcanzan a recibir un presupuesto óptimo para así realizar un testeo satisfactorio de cada público. Listo, entonces fácil y rápido nosotros podemos configurarle a cada uno de estos conjuntos de anuncios un gasto mínimo para que así este conjunto de anuncios tenga la posibilidad de testearse satisfactoriamente. Entonces, esta campaña pues tiene un presupuesto de 200 mil pesos. Como me los he dicho, esto en dólares es más o menos 50, son más o menos 50 dólares. Y bueno, yendo a la parte de conjunto de anuncios, a cada uno de estos anuncios vamos a darle un gasto mínimo para que cada uno de estos públicos pueda realizar su testeo de una manera exitosa. Y bueno, para ellos lo que podemos hacer es vamos al conjunto de anuncios, le damos clic en editar. Y como podemos ver, aquí en donde dice presupuesto y calendario hay una opción que dice límites de gasto de conjunto de anuncios. Aquí yo le tengo un gasto mínimo de 5 mil pesos. Listo, entonces esto que es lo que va a garantizar que cada día este conjunto de anuncios se gaste al menos 5 mil pesos. Listo, si nosotros queremos, también le podemos colocar un límite máximo, es decir que nuestro conjunto de anuncios va a tener un gasto mínimo y un gasto máximo. Por ejemplo, pueden ser 30 mil pesos. Listo, entonces pues lo importante es colocarle un gasto mínimo a Facebook para realizar un testing exitoso de cada uno de estos conjuntos de anuncios. Y bueno, normalmente pues como aquí yo ya lo tenía activado, voy a darle aquí en eliminar límites de gasto. A ustedes probablemente les aparezca esta opción así. Simplemente van aquí y le da clic al intervínculo que dice agregar límites de gasto a este conjunto de anuncios. Y listo, le ponemos aquí el respectivo límite de gasto. Y listo, al momento de realizar nuestra segmentación o al editar nuestro anuncio, simplemente le damos aquí donde dice publicar. Y los cambios van a quedar ya guardados y configurados. Como pueden ver aquí ya se empieza a publicar el cambio. Y listo, ¿vale? Esto es una forma muy efectiva de que nuestros anuncios pues nos den el mejor rendimiento. Listo. Y no dejar que la inteligencia artificial de Facebook pues haga todo por nosotros, simplemente como darle una ayuda. Y así que ya a medida de que va pasando el tiempo, ir apagando los conjuntos de anuncios. Como pueden ver aquí estoy apagando este para mostrarles el ejemplo. Y lo que hacemos, lo que vamos a hacer nosotros es después de dos o tres días de correr nuestra campaña, ir apagando los conjuntos de anuncios que más nos estén cobrando por resultado. Y ya está listo. Entonces, por ejemplo, este conjunto de anuncios cuyo interés es el de servicios financieros, tarjetas de crédito, solamente hizo dos ventas y nos cobró más o menos 31 mil pesos por compra. Esto es lo más equivalente a 8 o 7 dólares más o menos. Entonces, es un costo muy alto, por ende uno lo apaga. Listo. Este tipo de cambios de apagar o prender conjuntos de anuncios lo hacemos con el criterio del presupuesto que esté utilizando. Si vemos que un conjunto de anuncios está gastando mucho dinero, simplemente lo apagamos y dejamos que se use el presupuesto en los demás conjuntos de anuncios que sí están dando un rendimiento más eficiente. Listo. Eso ha sido todo por este video. Es un tip que yo he ido implementando y que ha servido bastante para optimizar más y más nuestras campañas. Gracias. Gracias. Gracias.